Nació en un laboratorio en tierras americanas Su dueño era un millonario que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo con trabajos respirando Y le dijo al veterinario Ve y mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario No más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero Y allá en lo alto de la sierra Del otro enterro Del otro enterro Los restos Y no es mentira oiga Hasta trato Puro corazón Son su apodo Bella estampa y color moro Su tierra doscientas varas Rodolfo Sánchez Rodolfo Sánchez su dueño Su cuadra en Rancho San Diego Allá en Jiménez Chihuahua Traído de San Antonio Comprado en una subasta El dos mil trece comienza Son cuatro años a la fecha Y ya hizo gran trayectoria Entre tercias y sextetas Parejeras y cuartetas Son dieciséis sus victorias Cuarenta y nueve caballos Los que ha vencido en su historia De Monterrey y Durango Jerez y el Salitrillo Los Hernández se trajeron A un hermoso potrillo Que por cierto le dijeron Te llamaras Palomino Era un hermoso caballo Color oro y quinesgueras En todas las goleaderas Y hasta en las grandes charreadas El Palomino rimpaba Y a todos siempre ganaba